Roberto Brenes, director del Instituto de Investigación y Desarrollo PYME, dijo que hay que buscar una metodología que se pueda proveer a las pymes, capital de trabajo, ya que es el primer problema. Porque de acuerdo a nuestras investigaciones, a nuestro sondeo, es el principal problema que tienen ahorita las pymes en Nicaragua. Es el flujo de capital, el flujo de efectivo que necesitan para hacer inversiones, para operar. El problema actual y que debemos de buscarle una solución es que hay dinero en los bancos, incluso existe un préstamo que se le ha hecho a Nicaragua por 50 millones de dólares para focalizarlo en el desarrollo de las pymes. Pero los requisitos son prácticamente inalcanzables en este momento por las pymes, porque no gozan de la formalidad que deberían para poder acceder a estos fondos a través de la banca. Entonces yo creo que se debe de hacer un esfuerzo bastante grande en acompañar a las pymes en la formalización de sus empresas y ayudarlas a acceder a estos fondos que los están necesitando desesperadamente para poder desarrollar sus actividades, sobrevivir y, si es posible, crecer en el mediano y largo plazo. Tienen que cumplir con una serie de requisitos que, prácticamente, como lo dijo un pequeño empresario, si nosotros pudiésemos cumplir con todos los requisitos que nos piden, pues no necesitáramos el préstamo, en primer lugar. Entonces eso nos da que pensar que necesitamos trabajar bastante fuerte en promover la formalización de las empresas, de que puedan ellos tener la capacidad organizativa y de planificación para poder acceder a estos fondos de la Banca Nacional. Brenes afirma que las pymes son el motor de la economía. Más del 80% de las empresas nicaragüenses que caen dentro de la categoría de las micro, pequeñas y medianas empresas y creo que debemos de trabajar arduamente para poder colaborar con ellas. Recientemente, el BESIE, en meses atrás, aprobó 50 millones de dólares para las pymes, ya que estas han sido una de las más afectadas en la crisis sociopolítica y económica y en la pandemia, Noticias 12, Darlen Tellez.